Mujeres en el Foco 2 Mujeres en el Foco 2 es un proyecto de la Institut Francais de España que va de la mano del Festival de Cine Generama del colectivo 5050 y del Festival Film Femmes Mediterráneas. Ha sido incluido en la campaña de la ONU Generación Egalité Voices 2023. ¿Cuáles son los factores que provocan las desigualdades que sufren las mujeres en el cine? ¿Por qué la mayoría de los empleos en estas industrias siguen estando reservados a los hombres? ¿Por qué persiste este derecho de cristal? Desde Mujeres en el Foco 2 pensamos que las alianzas que se tejen entre festivales de cine de mujeres a escala europea allanan el camino hacia un cine libre de discriminaciones y estereotipos de género. Mujeres en el Foco 2 Mujeres en el Foco 2 Mujeres en el Foco 2